música my love va que me llena el alma con calma rapeando disparando mi arma la gana de acereto jamás se me espanta se alcanza la voz el flow y la garganta no no voy a parar la melodía siempre para estará donde sea pero en cualquier lugar me hace sentir como si fuera especial aunque sé que a veces cueste doy la gracia por tenerte tú me has hecho más que fuerte no quisiera yo perderte has llegado a mi vida pero espero que para siempre sentimiento natural que me hace volar solo tú me entiendes cuando quiero llorar camino de tu mano se fue la soledad contigo me siento genial encontré libertad satisfacción cuando empiezo a fumar se hace poesía todo el día para grabar y vamos no suena el tic tac tranquilo va encontrando música de calidad satisfacción cuando empiezo a fumar se hace poesía todo el día para grabar y vamos no suena el tic tac tranquilo va encontrando música de calidad yo siento que party más contento sobre todo si la música va al compas del momento no importa si yo fallo en el intento solo sé que tengo otra oportunidad para volver a hacerlo ella me espera y me consuela me quita la pena melodía que va en la vena a ella nada les iguala el dinero y fama van con ella pero yo prefiero disfrutarla con hierba y botella yao esto es lo que me inspiró alegría que me entregó el problema se voló solito ya me encontró cada vez que yo fallaba me daba cuenta mi bro con su brisa despejada contigo tranqui bro haciendo mi hip hop puliendo este dos en este pleno sol así que ya sonó aquí somos los dos el demonio y el hardcore música y satisfacción satisfacción cuando empiezo a fumar se hace poesía todo el día para grabar y vamos no suena el tic tac tranquilo va encontrando música de calidad hey